Hola, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, voy a leer mil libros en mil días y cada día voy a compartir uno de estos conocimientos contigo, mil libros en mil días, ¿por qué? porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante porque quiero inspirarte, porque quiero transformar a millones de personas alrededor del mundo y que juntos nos convertamos en leyenda señoras y señores, hoy es el episodio número 100, estoy muy feliz, muy emocionado por esto y vamos a hacer una transmisión extraordinaria el día de hoy el episodio número 100, ¿qué quiere decir esto? los primeros 100 libros ya fueron leídos, la primera parte, el 10% apenas de esto y para eso tenemos un episodio tan especial como es leer uno de los libros de uno de mis autores favoritos uno de mis mentores favoritos de hecho que es Grant Cardone y hoy estamos leyendo el libro 100, episodio 100, episodio especial ¿qué te puedo decir? si estás en el año 2030, si estás en el año 2050, si estás en el año 2500 mi nombre es Gabriel Blanco y un día dispuse que juntos nos convirtiéramos en leyenda un día dispuse que juntos hiciéramos la comunidad más grande de superlogradores de personas extraordinarias con disciplina de hierro para demostrar que somos capaces de conseguir absolutamente lo que quieran en su vida y es para eso que estamos aquí, para transformarnos todos juntos para que juntos crezcamos, juntos aprendamos y logremos todo lo que deseamos en la vida no disciplina de 7 días, comprando un cursito por internet de esos que salen en ventas por televisión no 21 días, no 14 días, no 60 días una disciplina de mil días ¿quién más te puede decir eso? de eso te voy a hablar hoy porque de hecho el libro de este mentor que es Grant habla de ser obsesionado o ser promedio y como muchas personas se quejan en su vida y no consiguen grandes resultados y es simplemente porque no se permiten estar obsesionados con su vida obsesionados con su éxito obsesionados con la verdadera grandeza que están buscando saludos para todos, muchísimas gracias porque ya estén conectados por aquí estoy seguro que esta va a ser una transmisión impactante les pido que compartan por favor esta transmisión les voy a dar 2, 2, no 2, les voy a dar 3 no ya sé, no les voy a dar 3, les voy a dar 4 de mis libros todos mis libros van a ser gratis si compartes esta transmisión es el episodio 100, es un regalo especial te voy a dar mis 4 libros si compartes esta transmisión el día de hoy así que antes que nada un regalo especial porque es el episodio número 100 te voy a dar mis 4 libros si ya tienes mis 4 libros te voy a dar uno de mis cursos gratuitamente si compartes la transmisión del día de hoy no tengo nada menos que ofrecerte, no tengo nada más que ofrecerte la verdad mis cursos valen 100 dólares, 300 dólares, algunos 50 dólares gratis por compartir esta transmisión el día de hoy vamos a hacer la mejor transmisión que ha habido hasta el momento como ser obsesivo, como alcanzar la grandeza, como ser extraordinario como tener una energía, un fuego interno todos los días ¿lo quieres? perfecto, comparte esta transmisión el día de hoy antes de comenzar y vas a tener uno de mis cursos de manera gratis, gratis, gratis ¿qué cursos? cursos en los que yo he podido generar miles de dólares mensuales un curso que 42 mil personas han visto al respecto de cómo ganar dinero con Facebook un curso de cómo ganar dinero con YouTube un curso de cómo ganar dinero como afiliado un curso, el curso que tú quieras, gratis pero bueno, empecemos entonces ¿qué te puedo decir al respecto de Grant? uno de mis grandes mentores favoritos todos los días cuando yo hago ejercicios en la mañana, escucho a Grant escucho a Grant o escucho a alguno de otros de mis mentores pero Grant es uno de los que prende el fuego dentro de mí ¿quieres tener fuego todos los días adentro? ¿quieres tener una forma de ser extraordinaria? necesitas tener un mentor a quien no puedas alcanzar ejemplo de eso en este año acabamos de hacer 600 videos en nuestro primer año en Alquimia TV 600 videos en un año estos son 2, 3 videos por día 2 videos por día todos los días todos los días he subido 3, 4, 5 videos por día eso es estar obsesionado ¿quieres tener grandes resultados en la vida? necesitas estar obsesionado con eso necesitas seguir y seguir y seguir y seguir sin parar avanzando todos los días no importa si te están diciendo tonterías las personas que no quieren que tengas éxito no importa si te están diciendo que no vas a poder si te están diciendo si te están tratando de bajar tu autoestima no sirve para nada no escuches a las personas que tratan de bajarte las energías que tratan de apagarte el fuego interno ¿por qué? porque simplemente son las personas que no han logrado las cosas en su vida y por eso te dicen eso quieren que los acompañes como dicen los cangrejos que te jalan ¿no? quieren que los acompañes en la miseria quieres que los acompañes en la mediocridad y tú no quieres eso tú quieres lo contrario quieres alcanzar grandes resultados quieres tener dinero quieres tener la pareja de tus sueños quieres tener la familia de tus sueños quieres tener no sé los negocios quieres tener los éxitos quieres tener la gente y el reconocimiento quieres tener la salud extraordinaria felicitaciones muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy entonces ¿qué te puedo decir? Grant es mi mentor 2600 videos yo tengo 600 videos entonces en muchas ocasiones hay gente que se acerca a mí me dice hey, fíjense que pues yo quiero ser como ustedes pero realmente se me complica ser como ustedes porque no alcanzo el nivel de trabajo que ustedes hacen perfecto eso es lo que debes hacer debes seguir a un mentor que no puedas alcanzar que sea tanto trabajo el que haga por ejemplo nosotros diseñamos esto el club de la mente leer un libro por día ¿quién más te puede decir que lee un libro por día? y no te lo digo como un brag como una exageración hay todo lo que yo sé sino simplemente ese es el ejemplo esa es la inspiración que te hago todos los días todos los días leo un libro de inicio a fin hay personas que no leen ni 100 libros en toda su vida entonces esa es la inspiración del día de hoy esa es la inspiración que requieres por ejemplo en mi caso yo sigo Grant 400 millones de dólares en Real Estate 2600 videos en su canal más de 20 programas transmitidos semanalmente muchísimas gracias a todos por esas felicitaciones y bueno Grant es creador del modelo 10X que es una manera de multiplicar tus resultados por 10 normalmente las personas tratan de decir quiero más éxito quiero más resultados más felicidad en mi vida y lo que hacen es decir ok bueno si alcanzamos un poquito más paso por pasito poco a poco vamos a lograr resultados extraordinarios y no es así Grant te dice multiplica por 10 si tú estás pensando que requieres ganar 10 mil dólares al año para vivir pues no multiplícalo por 10 necesitas 100 mil y eso todavía está muy poco necesitas un millón y es así como personalmente he ido incrementando la manera en que pienso en respecto a mis negocios en que pienso en respecto a todos los aspectos de mi vida en todos los aspectos requiero ser extraordinario requiero ser obsesionado para poder alcanzar esta gran cantidad de resultados muchísimas gracias por todas las felicitaciones ya lo saben si ustedes comparten la transmisión del día de hoy les voy a dar o mis 4 libros gratuitos o uno de mis cursos gratis 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 porque quiero que esta sea la transmisión más exitosa hasta el momento y quiero que lleguemos a millones inspirar a millones de personas ese es mi objetivo que haya personas extraordinarias que haya personas con fuego adentro todos los días empecemos entonces con un poco de conocimiento de por qué ser obsesivo y para qué ser obsesivo cuáles son los resultados los beneficios que vamos a recibir de ser obsesionados con nuestro éxito pues bueno antes que nada te quiero decir que por ahí algunas personas te dicen y esto lo dice Grant si tienes que mira no tienes que desear más tienes que ser agradecido con lo que ya tienes tienes que ser agradecido porque ya tienes agua para tomar techo ya tienes ropa y eso es mucho más de lo que muchos tienen si es cierto tienes que ser agradecido por eso pero todo el tiempo tienes que estar buscando más todo el tiempo requieres estar buscando crecer avanzar ir más allá sabes por qué y esto lo dice Grant en su libro porque si tú no estás totalmente comprometido totalmente obsesionado con alcanzar el éxito y la grandeza conseguir a tu próximo nivel entonces bajas disminuyes por eso la gente se frustra por eso se deprime por eso se angustia porque no está dando su potencial está perdiendo su tiempo terminan en Netflix sabes todas las energías mal orientadas y anota esta frase todas las energías mal orientadas terminan en Netflix ¿cómo así? tienes un objetivo y no te pones el suficiente trabajo no te pones el suficiente ímpetu no te pones el suficiente afán para trabajar para alcanzar resultados para ponerte metas extraordinarias y sabes que es lo que pasa que terminas frustrándote deprimiéndote yendo a ver televisión a perder el tiempo y a perder la vida y la mayoría de personas en el mundo viven de esa manera y por eso cuando conocen a alguien realmente obsesionado dicen hey pero ¿por qué se la pasa todo el tiempo trabajando? ¿por qué se la pasa todo el tiempo en alguna actividad de su gusto? está construyendo está haciendo las cosas reales está haciendo que sucedan estamos en un mundo mecánico en un mundo donde las cosas las hacemos nosotros no vienen de de ningún otro lado yo construyo y entonces si quiero construir esto necesito todos los días poner blogs poner ladrillos y es lo que les he comentado necesitamos ladrillos para construir nuestra vida no humo es una frase que escuché hace días muchos libros o cosas te dicen hey pues conéctate o lo que sea no 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 necesitamos ladrillos para construir nuestra vida no humo no ideas no imaginación necesitas trabajo duro y estar obsesionado con construir eso todos los días todos los días todos los días como lo he dicho en múltiples ocasiones quizás no naciste billonario quizás no naciste con apellidos quizás no naciste con unos papás que ya tenían empresas quizás no naciste con los contactos políticos lo único que si tengo lo único con lo que si nací fue con mi cerebro mi inteligencia y mi capacidad para hacer que las cosas fueran reales y todos los días luché para que eso fuera posible y una vez más lo digo si estás en el año dos mil cincuenta dos mil trescientos dos mil quinientos mi nombre es Gabriel Blanco y construimos juntos un grupo de personas extraordinarias un grupo de personas con una pasión que no se podía parar ese es el objetivo todos los días quiero que tú también seas inspiración pero bueno si vamos hablando de por qué ser obsesivo deja de quejarte por lo poco y busca lo mismo pero con obsesión exagerada ese es el secreto deja de quejarte porque no tengo dinero mejor obsesiónate con conseguir dinero deja de quejarte con no tengo salud mejor obsesiónate por encontrar una manera de tener más salud deja de quejarte porque no tienes una familia porque no tienes unos hijos correctos porque no tienes lo que quieras tú eres el encargado de construirlo mejor obsesiónate con construirlo si pues bueno qué más te puedo decir todo lo que se persigue con obsesión se logra así de sencillo y sabes lo más interesante todo lo que dejas de prestarle atención y lo que no persigues con obsesión ¿sabes qué sucede con eso? se pierde así de sencillo si tú tienes un negocio extraordinario que te genera 100 mil dólares al año y le dejas de prestar atención lo quiebras si tú tienes una pareja extraordinaria con la que te llevas súper bien y le dejas de prestar atención con obsesión lo pierdes si tienes una familia extraordinaria con la que eres extremadamente feliz y le dejas y le dejas de prestar atención lo pierdes si tienes una salud extraordinaria y le dejas de prestar atención lo pierdes entonces ¿cuál es el secreto para tener lo que deseamos en la vida? estar obsesionados ahí encima 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 del objetivo que estamos buscando así de sencillo quieres grandes cosas ok quieres más dinero obsesiónate con el dinero quieres más salud obsesiónate con la salud quieres más amor obsesiónate con eso cuando dejas de prestarle atención a algo se va lo pierdes tienes que estar ahí atento 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 todos los días el club de la mente todos los días estoy aquí si dejo de leer un libro por día como lo dijo alguna vez un violinista muy popular su esposa le dijo hey pero ¿por qué ensayas todos los días? ¿por qué ensayas todos los días? y él le respondió a su esposa fíjate esto si yo dejo de ensayar un mes el público los que me observan los que me dan de comer se dan cuenta que deje de ensayar pero sabes si yo dejo de ensayar una semana tú dar cuenta que yo deje de ensayar porque ya no voy a tocar igual y si yo dejo de ensayar un solo día yo me doy cuenta yo me doy cuenta mi vida es mía yo la construyo todos los días y si me detengo si detengo la obsesión detengo los resultados detengo el crecimiento detengo la grandeza es por eso tan importante mantener la obsesión todos los días muchísimas gracias que bueno que están por aquí saludos para ustedes ya saben si comparten la transmisión de hoy tienen uno de mis cursos gratis o cuatro de mis libros estoy obsequiando todo ¿por qué? porque esta va a ser la transmisión más exitosa de todas ser obsesionado con la grandeza ¿qué más te puedo decir? la gente grande piensa mucho más grande que la gente normal definitivamente mientras algunos están hablando de cómo ganar 500 dólares cómo ganar 300 dólares cómo perder una libra cómo perder dos libras los otros están pensando cómo tener cuerpos extraordinarios cómo comprarse una casa en el mejor lugar del mundo cómo viajar a todos los países que quieran mientras algunos están pensando en las migajas hay otras personas que están pensando en cómo dominar el mundo en cómo comerse al mundo como dijeron por ahí mientras algunos están pensando en cómo sobrevivir otros están pensando en cómo construir un imperio de éxito un imperio de resultados ¿qué tipo de persona eres tú? ¿y qué tipo de persona quieres ser? ¿y cómo lo logras? porque acuérdate la manera es sencilla la manera es sencilla no hay como que un día vas a entrar a un lugar y vas a cerrar los ojos y te van a decir unas palabras y vas a salir extraordinario y vas a salir cambiado sí claro que puede suceder eso pero el secreto número uno es que tú debes mantener esa acción debes mantener ese pensar porque la motivación el pensamiento extraordinario el fuego interno lo enciendes tú cada mañana así como cuando te bañas porque te ensuciaste el día anterior te bañas para estar limpio la motivación es igual el pensamiento extraordinario es igual la obsesión es igual yo me despierto en la mañana y me despierto cansado me despierto aburrido otra vez a trabajar pero luego de eso empiezo me doy un baño de agua fría escucho unos audios hago ejercicio y ¿qué pasa? que se enciende otra vez la llama se enciende la obsesión y estoy listo para ganar estoy listo para construir eso es lo que debes hacer todos los días no es como que un día ya eres obsesivo y para siempre todos los días requieres estarte esforzando para mantener la obsesión encendida porque si no no lo vas a lograr y la obsesión puede salvar tu vida literalmente te voy a contar un poquito de la historia de Grant en un momento pero él estaba en las drogas etcétera hasta que se dio cuenta de que enfocando su energía su energía estaba mal enfocada estaba enfocada en las drogas estaba enfocada en la depresión estaba enfocado en dispersión total de energías cuando se dio cuenta que estaba cohibiendo su obsesión su deseo de éxito su deseo de grandeza su deseo de tener posesiones materiales si no es malo tener posesiones materiales cuando se dio cuenta de eso él empezó a obsesionarte con esas cosas con conseguir dinero con hacer ventas con construir negocios etcétera etcétera y tiene 400 millones de dólares en real estate en bienes raíces y algunos dirán no es que no todo es dinero en la vida ok observa a su esposa y pregúntale si es feliz claro que sí a sus hijos a su familia si es feliz claro que sí a las personas que tienen equipo de trabajo si están bien claro que sí entonces será que solo dinero construyó construyó muchísimo más en la vida quien no es obsesivo lo que pasa es que simplemente está poniendo excusas para justificar su mediocridad quien te critica está poniendo excusas para justificar su mediocridad ¿sabes por qué? porque quien tiene tiempo para hablar mal de ti probablemente no está haciendo nada en su vida no está construyendo nada si no no tendría tiempo para hablar mal de ti la obsesión entonces es tu única opción puedes hacer inacción puedes hacer acción mediocre pero lo que pasa lo que pasa señoras y señores lo que pasa chicos y chicas es que la acción obsesiva es tu único camino para lograr grandeza la acción mediocre esa la está haciendo todo el mundo la acción de ah buenos días como están como eran zombies vivientes eso lo está haciendo todo el mundo eso ya es normal o sea no hay competencia tú no puedes yo gano en mediocridad no existe eso solo puedes ganar en grandeza y la mejor ventaja hoy en día es que la mayoría de personas en el mundo están en modo zombie están en modo a ver si me cae algo bueno en la vida a ver si me gano en la lotería a ver si y no es así si tú simplemente prendes un poco de la llama de tu energía vas a lograr resultados extraordinarios porque nadie más lo está haciendo solo nosotros lo estamos diciendo mira que ya se me estoy quitando la ropa perfecto entonces que más en que debes obsesionarte dale riendas sueltas no permitas que alguien te diga no no es que el dinero es malo en la vida solo los camellos pasan por el ojo no los camellos no pasan por los ojos no se come la frase pero me entiendes se trata de que la obsesión es la que te lleva al resultado permítete obsesionarte con esas cosas que tú sabes que deseas tienes adentro todos los días mira dice es tu vida en vivo con más me gusta hasta el momento me acaba de notificar facebook que es la transmisión más exitosa de todas el episodio 100 facebook me lo acaba de notificar lo puedes ver en pantalla muchísimas gracias a todos ustedes de verdad eso es lo que buscamos obsesión estamos en el capítulo 100 apenas imagínate cuando lleguemos al 1000 te pido que me acompañes en este viaje que lo compartas con otros que hagamos grandeza en este mundo muchísimas muchísimas gracias son ustedes quienes hacen real que esta hasta ahora haya sido la transmisión más exitosa todavía seguimos con mucho más contenido pero ya me notificó facebook que ya ganamos esta ha sido la transmisión más exitosa digamos entonces como obsesionarte pues bueno alimenta a la bestia y mata al miedo de hambre esos son los dos trucos la bestia es tu obsesión es lo que quieres es lo que quieres conseguir es tu trabajo es tu pareja es tu salud son tus resultados y el miedo que es el miedo señores el miedo es lo que te detiene el miedo es lo que mata los sueños cual es el secreto te lo he dicho muchas veces hay dos perros dentro de ti el perro blanco y el perro negro el perro blanco el perro blanco es la grandeza es la fuerza es el éxito el perro negro es la depresión es la apatía es la tristeza pues bueno déjenme decirles que el perro que gana es el que más alimentes y el perro que muere es el que dejes de alimentar entonces si quieres conseguir resultados obsesiónate con ese éxito que estás buscando y mata de hambre al miedo ¿qué? el miedo burlate del miedo eso lo hago yo todos los días convierto en una obsesión el hecho de romper mis miedos tengo miedo a hacer algo me burlo de ello ¿por qué? I'm the king soy el rey es lo que debes pensar cada segundo pensaba Michael Jordan no me importa que vamos perdiendo por 40 puntos soy el rey no me importa decía Mohammed Ali en una pelea que estemos en el sexto round y aparentemente vaya perdiendo soy el rey simplemente voy a ganar voy a ganar todo el tiempo porque estoy obsesionado con eso que dice toma agua tú te quedas sin aire no me quedo sin aire señoras y señores sigamos avanzando entonces soy el rey no me importa si voy ganando o voy perdiendo ¿por qué? porque soy el obsesionado soy el que está ahí todos los días avanzando 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 mientras tú descansas yo trabajo mientras tú duermes yo trabajo mientras tú comes yo trabajo mientras tú estás pensando y alimentando el miedo yo estoy alimentando a la bestia a la obsesión por el resultado muchísimas gracias por compartir ya saben si comparten pueden obtenerlo mis cursos gratis o cuatro de mis libros gratis 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 el día de hoy nada más por ser el episodio especial número 100 domina para ganar nadie compite conmigo y esto lo ha dicho muchas veces Grant sencillamente ¿quién quiere competir conmigo? no compitas conmigo porque si compites conmigo mejor juega la lotería es más probable que ganes ahí es más probable que ganes en la lotería que compitiendo conmigo es la manera en la que debes pensar otro de mis mentores también dice yo literalmente sí cuando conozco a alguien más lo veo y pienso tiene desventaja enfrente de mí simplemente por el hecho de que yo exista tú ya tienes una desventaja porque yo voy a trabajar más yo me voy a esforzar más yo estoy más obsesionado que tú cuando tú te canses ahí ahí voy a sacar ventaja ahí voy a sacar provecho en ese momento cuando tú estés cansado yo voy a seguir avanzando y voy a seguir obsesionado y voy a seguir trabajando y voy a seguir construyendo el imperio y con el tiempo vamos a ver quién ría en lo último como dicen perfecto un libro por día es un gran ejemplo de eso ¿quién más puede hacer un libro por día? es uno de los factores diferenciadores que pusimos en nuestro negocio y se ve aparentemente fácil de decir pero a veces estoy ocupado a veces estoy viajando a veces estoy con sueño a veces estoy sin internet y siempre estamos leyendo un libro por día a veces estoy sin tiempo literalmente me ha tocado leer el libro mientras voy manejando alguien va manejando y yo voy atrás en un taxi leyendo en el celular se ha quedado sin internet se ha caído la señal problemas, problemas, problemas y problemas todo el tiempo ¿y qué hago? mantengo mantengo el dedo sobre el resultado que estoy buscando ¿y sabes cuándo va a parar? cuando me muera ahí va a parar el momento en el que yo dejo de esforzarme así de sencillo y eso es lo que quiero que enciendas en ti esa llama es la que quiero que enciendas ¿cuándo vas a parar de esforzarte? ¿cuándo vas a parar tu obsesión? hasta el último día así de sencillo la competencia de los naysayers ríete ríete de quien se burla de ti muchas veces me han dicho hey no me gustan tus videos porque no los editas ni son profesionales pues sí, sí los edito fíjense pero lo más importante cuando me dicen no es que tú para hablar en público deberías de tomar un curso y también deberías de escribir tus libros en diferente manera y hacer tus cursos y como yo te puedo ok perfecto muéstrame lo tuyo les digo ¿no? muéstrame tus videos porque los míos son reales están en el mundo real los puedo ver no están en el mundo de las ideas me han abordado genios que me dicen no, no es que no deberías hacerlo así deberías hacerlo de esta otra manera ok muéstrame tus videos por favor y no tienen libros muéstrame tus libros por favor y no tienen libros entonces ¿qué pasa? mantente peligroso también me encanta esa parte de grande mantente peligroso la persona más peligrosa es la que tiene más potencial de sobrevivir la que tiene más potencial de ganar esto es todo el tiempo una competencia los negocios la vida todo el tiempo es estamos luchando por sobrevivir estamos luchando por tener lo que deseamos mantente peligroso la persona más peligrosa seguro es quien tiene más potencial de supervivencia obsesionado con las ventas ¿sabes? hablamos de negocios personalmente yo hablo de negocios todo el tiempo y me obsesiono con las ventas algunas personas amigos, socios han quebrado los negocios porque se enfocan en tener un director general en tener empleados en tener secretarias en tener asistentes en tener oficinas en tener todo bonito en tener uniformes tengo un amigo de hecho que es consultor y gana millones de dólares al año y quiebra las empresas siempre las quiebra las suyas ¿por qué? porque se enfoca en el logo se enfoca en el uniforme y no se enfoca en las ventas deberías ser al revés enfócate en vender vender, vender, vender vender, vender ¿quieres ganar dinero? la manera es vender ¿cómo puedo vender? y si tú no ok, ya estoy vendiendo yo pero no puedo crecer contrato vendedores y sigo creciendo y sigo creciendo enfócate en las ventas el intercambio de dinero es el secreto muchísimas gracias por estar aquí es el episodio más exitoso hasta ahora 100 libros en 100 días y apenas estamos en el 10% son mil libros en mil días los que vamos a leer promete de más y entrega de más así es siempre en la vida algunos te dicen no, no promete de menos y entrega de más para que las personas se sorprendan entonces si quieres conquistar a una chica por ejemplo no le muestres todo lo bueno que tienes y ya cuando la conozcas entonces se va a sorprender o si tienes un cliente nuevo no le ofrezcas todo ofrécele menos y ya después se va a sorprender ¿no te parece ridículo? tener un producto tan bueno y ofrecerlo tan poco al contrario ofrece de más por ejemplo hoy es el episodio 100 y te digo si compartes esta transmisión te voy a dar mis cuatro libros gratis o uno de mis cursos gratis te estoy prometiendo algo que para mí tiene un costo financiero entregarte mis videos mis cursos a mí me pagan por eso pero te los estoy dando gratis este es el video más comentado hasta el momento muchas gracias otro récord dos récords en una sola noche ¿cómo lo ven? pues bueno entonces estoy ofreciéndote algo que para mí tiene un costo financiero entregarte los videos yo gano dinero por eso pero te lo voy a dar gratis por compartir ¿por qué? porque te estoy over deliver te estoy entregando de más ¿para qué? la obsesión por entregarte la obsesión por sorprenderte la obsesión porque veas a quien tienes al frente y la capacidad y los resultados que puedes obtener si sigues en el club de la mente si conoces más de nosotros de los productos de los servicios del negocio de lo que sea simplemente lo que quiero es que estemos en comunicación que haya una realidad entre tú y yo para poder lograr resultados extraordinarios construye un equipo obsesionado definitivamente es una de las cosas más importantes tú solo no vas a lograr el éxito que buscas necesitas un equipo de personas un equipo de una persona de tres de cinco de diez de cincuenta de mil personas pero que sea obsesionado de nada te sirve tener mil empleados si todos parecen zombies si no quieren trabajar si no están de acuerdo con tu visión tú tienes un negocio tú quieres hacerlo exitoso tú quieres hacer miles de dólares pero sabes que pasa si no te obsesionas si no compartes esa visión con tus clientes si no compartes esa visión con tu público simplemente no vas a obtener los resultados porque tu equipo es el responsable de construirlo tu equipo es el responsable de hacerlo realidad entonces tienes que así como tú trabajas con obsesión así como tú eres un workaholic haz un equipo de workaholics haz un equipo de obsesionados haz un equipo de extraordinarios por eso hago el club de la mente porque quiero hacer la mayor comunidad de superlogradores ¿para qué? para que hagamos negocios juntos para que hagamos una vida extraordinaria juntos para que inspiremos juntos entonces no solo estoy hablando para mí estoy hablando más bien para ti para que tú te conviertas en un obsesivo para que tú te hagas leyenda de hecho ese es el libro que voy a escribir el nombre leyenda tres tomos el episodio 300 va a tener un libro el episodio 600 va a tener un libro el episodio 1000 va a tener otro libro y va a ser un libro que voy a dar gratuitamente a todos ustedes ¿para qué gratuitamente? todo es gratis entonces no, no todo es gratis si tú vas a gabrielblanco.net tengo cursos tengo consultorías vendo miles de cosas al año ¿pero por qué lo doy gratis? porque te quiero inspirar porque quiero que veas que no hay nadie más que haga lo que yo hago que no hay nadie más que te dé lo que yo te doy así de sencillo ¿y qué va a pasar entonces? ah, fíjate que encontré no, 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 no ¿quieres saber de negocios en internet? ¿quieres saber de ser extraordinario? ¿quieres saber de ventas? ¿quieres saber de hacer dinero? hay miles pero hay uno con quien todos acuden y se llama Gabriel Blanco eso es entregar de más eso es sorprender todo el tiempo y es lo que buscamos y es lo que tú debes buscar en tu negocio ¿qué eres? ¿guitarrista como pico? ¿es uno de nuestros seguidores aquí en el Club de la Mente? sé extraordinario sé el mejor guitarrista de todos sé el que nadie puede derrotar para que cuando hablen al respecto de guitarras hablen de ti cuando hablen al respecto de dinero hablen de Gabriel Blanco como Sally que habla de los temas de seguros ser el número uno en seguros Sally que es otra de nuestras seguidoras en el Club de la Mente ¿y sabes qué va a pasar? es el número uno cuando hablen de seguros hablan de Sally cuando hablan de negocios hablan de Gabriel Blanco ser el número uno nadie te puede derrotar sencillo sé un freak en el control contrólalo todo hay personas que dicen no tienes que aprender a delegar a soltarlo lo que sueltas lo pierdes lo que sueltas lo pierdes anótalo lo que sueltas lo pierdes en donde no estás obsesionado eso se va de tu vida lo que no le dedicas tiempo lo que no le dedicas esfuerzo lo pierdes o te lo quitan imagínate que tienes una novia y no le das no le das atención no le prestas atención ¿qué pasa? lo pierdes o te lo gana alguien más sencillo sencillo así es la vida señoras y señores justa justa la vida es justa lo que tú haces lo que tú construyes lo tienes lo que tú no haces lo que tú no construyes no lo tienes ¿sabes en donde hemos escuchado la vida es injusta? en Hollywood y en las telenovelas ahí sí es muy injusta la vida pero es justa lo que tú construyes eso tienes ¿tienes ganas de llorar? ah pues mira llora pero eso no te va a dar resultados ¿qué más? obsesionado para siempre y aquí estoy ya terminando la transmisión del día de hoy obsesionado para siempre la vida perfecta se consigue solo con obsesión las cosas que quieres y olvidarte de la mediocridad y la normalidad para siempre olvídate de eso y quiero que en este episodio me dejes un comentario para que te comprometas conmigo a que te vas a olvidar de la mediocridad y la normalidad para siempre y que me digas que eres leyenda hashtag soy leyenda ponlo hashtag soy leyenda quiero que compartamos hoy eso hashtag soy leyenda va a ser mi visión durante los próximos tres años en el club de la mente hacer leyendas entonces déjame hashtag soy leyenda si tú eres la persona que te vas a comprometer hoy conmigo a terminar el club de la mente hacer mil libros en mil días 900 libros que hacen falta y a tener una actitud extraordinaria y a olvidarte de la mediocridad y la normalidad déjame tu comentario ya sea con el hashtag soy leyenda o simplemente diciéndome yo me comprometo contigo a seguir y a convertirme en una persona extraordinaria a tener ese poder para alcanzar todo lo que deseo en la vida la obsesión requiere estar quemándote por dentro cada segundo y olvidarte de lo que están pensando afuera ahora este video hay personas que pueden decir está loco ese tipo Gabriel Blanco está loco por estar saltando está quitando la ropa en medio de la transmisión que digan lo que quieran pero aquí vamos a construir historia y vamos a ser recordados en la historia en el tiempo en la vida muchísimas gracias señoras y señores muchísimas gracias chicos y chicas por seguirme hasta ahora en el episodio número 100 vamos a hacer cosas más extraordinarias juntos cada vez se los prometo yo me encargo de eso vamos a hacer cosas extraordinarias señoras y señores si compartes esta transmisión en este episodio especial número 100 vas a tener gratis o mis cuatro libros o uno de mis cursos totalmente gratis como un obsequio especial como un agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esto muchas gracias una vez más sé obsesionado déjame tu comentario soy leyenda si te vas a comprometer conmigo a terminar el club de la mente si te vas a comprometer conmigo a tener una actitud obsesiva y olvidar la mediocridad el conformismo y la normalidad porque si tú permites la normal la mediocridad en tu vida poco a poco se hace normalidad poco a poco es normal tener poco dinero poco a poco es normal ser infeliz poco a poco es normal no tener lo que deseas en tu vida y queremos lo contrario señoras y señores muchísimas gracias por estar aquí un saludo para todos un abrazo comparte la transmisión ya lo sabes mil libros en mil días hoy es el episodio número 100 cada vez cosas más extraordinarias aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios mil libros mil días el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos nos vemos en un próximo episodio saludos para todos un abrazo muchísimas gracias por acompañarnos estamos en contacto mi nombre es Gabriel Blanco